Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Con dos sentencias a favor de la asociación Amicus para que el Congreso del Estado conforme a una partida presupuestal a favor de las personas LGBTIQ+, el llamado de las comunidades que diputados locales y el Poder Ejecutivo se reúnan para la conformación del presupuesto. Fue el pasado 31 de marzo, tras un amparo promovido por Amicus, que un juez de distrito condenó al Congreso local a que conforme una partida en el presupuesto 2022 para programas a favor de la comunidad. Sin embargo, el Congreso presentó un recurso en contra de la resolución, pero por segunda ocasión el juez determinó la resolución a favor de la organización y de la población de diversidad sexual. Este miércoles, integrantes de la comunidad acudieron al legislativo en busca de un diálogo con el secretario general del Congreso, Cristian Cruz Villegas, en torno a la resolución. Juan Pablo Delgado, presidente de Amicus, confió en que la Secretaría no presente un nuevo recurso contra la resolución, pues resultaría ocioso ante una segunda sentencia. Comentó que Cruz se comprometió a informar lo antes posible si desde la Secretaría General se presenta o no. Juan Pablo Delgado confió también en que con las resoluciones los grupos parlamentarios acceden a una reunión para que se pueda conformar la partida presupuestaria. El Gobierno Municipal de León se comprometió con los ejidatarios de los sauces para apoyarlos en servicios básicos y buscar la pavimentación de al menos dos accesos. Lo anterior fue el acuerdo al que llegaron luego de que se desistieran del amparo que frenó la obra del puente Comanjilla hace ocho días. Tras una reunión entre tres representantes del ejido y Jorge Jiménez Lona, secretario del Ayuntamiento, fue Jaime Chagoya Gutiérrez, tesorero ejidal, quien informó que los habitantes y ellos están de acuerdo en que la obra siga. Desde este martes se dio a conocer que los ejidatarios se desistieron del amparo interpuesto. Incluso ayer mismo ratificaron su decisión ante el tribunal y ahora solo queda esperar a que el juez publique el acuerdo para que la constructora pueda retomar los trabajos en el tramo detenido. Jiménez Lona aseguró que será la brevedad cuando se busque cumplir con el apoyo, principalmente para mejorar la realidad 16 de septiembre. Las autoridades tendrán una reunión la próxima semana con los habitantes debido a que el amparo generó conflicto y para buscar que no se incremente, se comenzarán a planear las acciones en la zona bajo un cronograma. ¿Cuáles tipos de apoyo? Temas sobre el agua potable, temas sobre las calles. ¿Y las afectaciones que les estaba causando? ¿Cuáles eran? ¿A qué los motivó a poner este aparato? Son afectaciones pegadas a la carretera. Pero ahorita ese tema ya quedó atrás. Ya quedó atrás. ¿Y eso se va a solventar de alguna forma? ¿Nos van a permitir acceder a esas inquietas? ¿Qué van a hacer con esas afectaciones? No, 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 no. Se está yendo por otro lado. Ahorita estamos viendo para que haya los accesos y se vean. El delegado de Programas para el Desarrollo del Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández Níñez, informó que el gobierno federal mandó 265.230 vacunas contra la COVID-19 Pfizer para vacunar a menores de 5 a 11 años en 22 municipios de Guanajuato. El delegado señaló que con ello este mes se concluiría la inmunización con segundas dosis para este sector de la población. También señaló que el llamado es para las niñas y niños de 5 a 11 años quienes no hayan recibido también su primera dosis. Les recordamos a los padres de familia la importancia de registrarse en www.mivacuna.salud.gov.mx, imprimir su registro y acudir a la mesa de vacunación más cercana a su domicilio. Consulta la información completa en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.